Hola, esta mañana me ha pasado una cosa que me ha causado impresión y quiero compartirla contigo. Me ha dicho un amigo, con lo que estamos viviendo, con el paro que va a venir, bueno, yo estoy bien. No, esto ya no va a valer. No va a valer que tú estés bien, mientras que yo esté bien. No va a valer, no es mi problema. Ahora tenemos un problema de todos, absolutamente de todos. Este país no va a salir adelante si no nos damos cuenta que el mientras y yo estoy bien no vale. Tenemos que estar bien todos, porque el problema de tu vecino, del que está al lado, del que ves por la calle, cuando estás caminando, cuando vas con el coche, también es tu problema. Si no conseguimos entre todos estar bien, si no conseguimos entre todos ayudarnos, si no conseguimos entre todos darnos cuenta que el problema del vecino, el problema del amigo, el problema del desconocido también es nuestro problema, vamos a tener un gravísimo problema todos. Ya no va a valer si yo estoy bien. No vale eso. Lo único que va a valer ahora es que todos estemos bien. Y para eso solo hace falta una cosa. Ser capaces de compartir, de tener empatía, ser capaces de dar, ser capaces de ofrecer la mano, ser capaces de ayudar. Estoy seguro que vamos a ser capaces, pero tenemos que ser conscientes de ello. Piénsalo y ponte a ello.